Quiero unos tiros limpios aquí, no quiero campeos Ah mira, el Mesías está invitando a uno Si, acá lo que ponen, brother, ahí Son gallas, brother, si creen que esto es especial ahí Dale una esquina, ya, rápido Una maldita esquina Espera, está ahí Si, cabrón, 3-2 3-2 Se jodió Se jodió, cógalo, Luis Se jodió Que, cabrón, casi está ahí, mamá Luis, detrás, viendo Ya vengo Se jodió No No Buena Que a diablo 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 Bueno, lo chingó alguien A ver, si quieres sacar el bufón Vamos a sacar la bufón, ¿sóntes? Sácalo Vamos a sacar la bufón ¿Qué es? Luis no ha cargado todavía Se jodió 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 ¿Quién es este? ¡Dulfo ozta! Ejejejeje Se jodió que cabrón me chingaron ahí hasta uy que detrás de ti aculata aquí aquí viejo aquí aquí viejo aquí 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 ah ¡Ah! ¡Se me ha acabado la flora! ¡Ya! Yo no voy a hacer nada. ¡Es un tiquil ese, vale! ¡A mí no se va a dar ganado! ¡Qué fresco! ¡Toma! ¡Mira! ¡Quackil! ¡Quackil! ¡Toma! ¡Pesito a ese pendejo! ¡Te mataron! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Con el gazpacho en la espalda! ¡Eso que tenía alta latencia! ¡Ese cabrón que les trae que vos viste ahí! ¡Ven! 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 ¡Ese pendejo! ¡Cabrón! ¡Chacho! ¡Me quedo sin... ¡Me quedo sin...